Muy buenas noches con todos, mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia y Geografía y en esta ocasión estoy con el curso de Geografía para los alumnos de cuarto año de secundaria. El capítulo de hoy es el capítulo 7, Geodinámica Externa, que obviamente es la continuación de todo el tema de Geodinámica. En el capítulo 6 vimos Geodinámica Interna, así que esta es su continuación. ¿Ya? Pero para entender Geodinámica Externa tenemos que recordar un poco de la Geodinámica Interna. Recuerden que en Geodinámica Interna vimos como dentro de la Tierra, en el interior de la Tierra, hay cierta actividad, ciertas fuerzas endógenas que generan material. El material que nosotros vemos aquí en la superficie, todos los suelos, tierra, montaña, todo lo que vemos, ha sido generado debajo de la Tierra. ¿Está bien? Pero ahora que los vemos en la superficie, ¿qué es lo que pasa ahora con ese material que está en la superficie? Ese material que está en la superficie, que son rocas, montañas, etc., sufren la presión de fuerzas externas. Por eso hoy, el capítulo que se llama Geodinámica Interna, consiste en cómo esas fuerzas externas actúan, ¿no? Actúan en los suelos que nosotros, en donde nosotros estamos, ¿está bien? Entonces, veamos. Definición. Es la acción de las fuerzas externas, o sea, llamadas fuerzas exógenas, ¿ya? Sobre la superficie terrestre, ¿ya? Estas fuerzas pueden provocar la degradación de la superficie. Degradan la superficie terrestre, ¿ya? Y esta degradación proviene de la energía solar, que estoy subrayándola ahí. La energía solar degrada nuestra superficie terrestre. Y además también hay otros agentes que lo hacen, ¿ya? La geodinámica externa ocasiona dos procesos. La meteorización y la erosión. La meteorización va a actuar necesariamente en las rocas, ¿está bien? Y la erosión en el suelo, en el relieve que vemos, ¿ya? O sea, es decir, todo lo que nosotros vemos en la superficie va a ser, digamos, atacado por fuerzas externas, ¿ya? Y que van a cambiar la forma de estas cosas, ¿no? Ya, de eso trata la geodinámica externa. Dato, dato muy importante. La edafogénesis, el término edafogénesis, significa que es un proceso que ocasiona el origen de los suelos. ¿Cómo es que nosotros vemos montañas? ¿Cómo es que nosotros vemos desiertos? ¿Cómo es que en el desierto vemos dunas, que son montañas de arena? ¿Cómo es que surgen los ríos? ¿Por qué algunos ríos son más veloces que otros? Etcétera. Es decir, el origen de nuestros suelos tiene que ver con esa geodinámica externa, que es la edafogénesis. Eso da vida a eso. Ahora, dice, la edafogénesis es el proceso que ocasiona el origen de los suelos y actúa mediante la meteorización y la erosión. Ya, eso es lo que vamos a ver acá. Meteorización y erosión. Como yo les dije, la meteorización tiene que ver cómo esas fuerzas exógenas actúan en las rocas. Procesos que actúan sobre las rocas, dice acá. In situ. In situ significa en reposo o que están ahí en el lugar y no se mueven, se quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa con las rocas que están ahí en la superficie? Sufren la meteorización. ¿Ya? La meteorización altera, escuchen, altera, desintegra o descompone las rocas. ¿Está bien? No, no, las rocas no siempre están ahí y no tienen la misma forma. Las rocas se descomponen, se desintegran. Producto de la acción del clima. Puede haber un cambio climático. Puede haber alta temperatura, baja temperatura. Y las rocas también cambian debido a la temperatura. También cambian debido a la humedad, debido al viento también. El viento también actúa sobre ellas. La precipitación, que son las lluvias. ¿Ya? Y otras fuerzas naturales. Un ejemplo claro, por ejemplo, les voy a hacer algo más explicativo. Es cuando las rocas se ensanchan y se encogen, dependiendo de la temperatura. Mientras más calor haya, la piedra se ensancha. Mientras más frío haya, se encoge. Igual otras materias también les pasa lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y esa, este, contracción, ¿no? Esa contracción y esa, digamos, inflación, extensión, contracción que hay de las rocas, van a hacer que en algún momento se quiebre. Ya, eso es, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, dos tipos de meteorización. La meteorización mecánica y la meteorización química. ¿Qué es la meteorización mecánica? O también llamada meteorización física. A ver, son procesos físicos. Dilatación y contracción. Lo que les explicaba, ¿no? Dilatación, contracción. Como las rocas están en constante dilatación-contracción, en algún momento se van a quebrar, se van a romper, se van a desintegrar. ¿Ya? Origina la desintegración y, o digregación de las rocas. ¿Está bien? Veamos un ejemplo acá abajo. Esta es meteorización física, por ejemplo. Esta roca ha sido un solo cuerpo. Ha sido un solo cuerpo. Solo que debido a la dilatación-contracción constante de tantos años, se quiebra. Se quiebra. ¿Ya? Nosotros no podemos notar tanto cómo es la dilatación-contracción. Es que no es perceptible a nuestra vista. Pero sucede. Las rocas se contraen y se dilatan. ¿Ya? Y llega un momento de romperse. Eso se le llama meteorización física. La meteorización química que ven acá, vamos a leer primero la definición para que lo entiendan. Son procesos químicos, oxidación, hidratación, carbonatación, etc. Y origina la descomposición o disolución de las rocas. O sea, las rocas ya no tienen la misma composición. Acá, por ejemplo, en esta meteorización física, la roca tiene su misma composición química. No le ha pasado nada químicamente. Su cuerpo tiene los mismos elementos. Solo que se ha roto, se ha partido por meteorización física. En cambio, acá, la meteorización química es producto de que algo químicamente ha pasado ahí. Algo químicamente ha pasado ahí. Ha tenido contacto con algún elemento químico. Y ha provocado su desintegración, como vemos ahí. ¿Ya? Eso es lo que produce. Ahora, vamos con erosión. Erosión. En erosión, entendemos por desgaste superficial de la corteza terrestre. La corteza terrestre, el suelo donde nosotros vivimos, se desgasta. ¿Ya? Debido al movimiento de materiales, dice. Transporte, depósitos, segmentación de materiales. ¿Está bien? Ya, porque recuerdo que hay fuerzas exógenas que actúan sobre nuestro relieve y lo desgastan. Los agentes erosivos pueden ser varios. ¿Cuáles son esas fuerzas exógenas de las cuales estoy hablando y no les digo cuáles son? Bueno, el viento, por ejemplo, es una fuerza exógena que actúa sobre nuestro relieve y lo forma. El mar también es una fuerza exógena. La lluvia es una fuerza exógena. Hasta la gravedad. Que la fuerza de gravedad es una fuerza exógena. ¿Ya? Porque actúan en nuestro relieve y le dan forma. Vamos a ver qué formas le dan, ¿ya? Para que ustedes observen. La erosión marina. O sea, cuando el mar, como fuerza exógena, actúa sobre nuestro relieve. Ahí actúan las olas, actúan las corrientes marinas, actúan las mareas, ¿no? ¿Y qué cosa produce? ¿Ya? ¿Qué produce en el relieve? Penínsulas, bahías, puntas, arcos, acantilados, golfos, etc. Cada uno de ellos yo les voy a mostrar una imagen para que ustedes entiendan qué cosa es. O sea, aquí el mar actúa sobre nuestro relieve y le da forma. Veamos acá. Esto se llama erosión marina. El mar, las olas, han hecho formaciones acá en la Tierra, si se dan cuenta. Han formado acantilados, han formado arcos, está bien. Que lo han provocado por la fuerza de las olas, con el pasar de miles de años. Y así las han dejado. Entonces, quiero que quede claro. El relieve se transforma por la acción del mar. Ahora, ¿qué cosa es una península? Una península es esto. Como la que ven ahí es la península de Paracas, en Ica. Una península es un pedazo de tierra que sobresale hacia el mar. Y que tiene esta forma porque las olas han chocado contra él y le han dado cierta forma. La han dejado así. Esa es una península. Entonces, mira, el relieve ha cambiado por la acción del mar. ¿Qué otra cosa tenemos? Bahías. Bueno, las bahías, que son los lugares donde nosotros tenemos las playas y todo lo demás. Esas son las bahías. Puntas. Puntas también parecidas a las penínsulas. Son pedazos de tierra, es decir. O también, las puntas son como rocas que sobresalen sobre el mar. Están levantadas. Ahí nomás en el mar tenemos como puntas. Como esto, por ejemplo. Puntas. Incluso hay unas más grandes que son puntas. Lo que está acá, a esto se le llama arco. Arco. Que incluso creo que acá debe estar arcos. Ahí está. ¿Ves? Puntas, arcos. Ahí está. Puntas. Que sobresalen por el mar. Y arcos. Arcos. Acantilados. Nosotros ya sabemos que es un acantilado. Un acantilado es una caída. Una caída estrepitosa. Ese es un acantilado. ¿Ya? Golfos. Un golfo es esto. También llamado bahía. En algunos, ¿no? Esta vez. Porque ahí está la playa, ¿no? Ese es un golfo. Y, ¿por qué se le llama esto golfo? Porque es como agua que se ha metido dentro de la tierra y se ha formado un medio, como una media luna. Como una boca, ¿no? Ahí está. Ese es un golfo, ¿ya? Ese es un golfo. Como un mar encerrado. Casi encerrado. Ahí está. Listo. Ese es, entonces, cómo es que el mar actúa sobre nuestro relieve y le da ciertas formas peculiares. Ahora, erosión fluvial. ¿Cómo es que los ríos actúan? Los ríos y los riachuelos actúan sobre nuestro relieve. ¿Qué cosa forman? Por ejemplo, producen valles en B. Vamos a verlo acá. Este es un valle en B. Este es un valle en B. ¿Cómo ven? Porque un río en realidad lo forma. Así sea un riachuelo, forma un valle en B, si se dan cuenta, entre montañas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ah, forma cañones fluviales. Cañones fluviales o también llamados pongos. Los pongos son estos, miren. Estos. Son cañones. ¿Por qué cañones? Porque son como que aberturas en medio de las tierras y es grande la caída. A veces se dan cuenta. Desde acá hasta acá es grande. Es como un hueco en la tierra, pero está lleno de agua acá. Eso se le llama pongo o cañón fluvial. ¿Ya? ¿Qué más? Este, rápidos, cascadas, estuarios. Creo que acá hay una imagen que lo explica casi todo. Los rápidos son, este, o sea, es cuando el río está navegando su curso normal y viene una caída un poco más estrepitosa. Una caída así, inclina. Lo que hace que el agua baje con más rapidez. O sea, imagínense. Avanzan las aguas y cuando llega una caída avanza más rápido porque está inclinada la velocidad. Entonces, a eso se le llama rápidos. ¿Está bien? Rápidos. ¿Qué más es lo que vimos ahí? Cascadas, estuarios. Ustedes saben que es una cascada. Creo que no hay tanta ciencia. Estuarios también dice. Un estuario es la desembocadura del río. Acá le llaman delta. ¿Por qué? Porque un delta es cuando desemboca un río en dos o más brazos. Si se dan cuenta aquí, este río que viene solo desemboca uno por acá, uno por aquí y uno por acá. Ese se le llama delta, ¿ya? Pero cuando no desemboca en varios, sino si fuera un solo brazo nada más donde se embocara. A eso se le llamaría estuario. ¿Está bien? Estuario. También, pues, meandros, miren, meandros son como ríos serpenteantes, como nuestro río Amazonas. Nuestro río Amazonas tiene esta forma, ¿ya? Un río serpenteante. Tienen la hoz, así, como un riachuelo, así, que parece también al pongo. Aluviones, entre otros más. Ahí está. Eso es lo que provocan los ríos. ¿Me se dan cuenta de la forma que originan los ríos? Eso, eso es lo que hay. Ahora, tres. Erosión glaciar. La erosión glaciar significa como las masas de hielo, o sea, los glaciares, actúan sobre la superficie. ¿Y qué cosas forman los glaciares? Producen valles en forma de U. Ya no en B, sino en U. Y esto creo que ustedes lo vieron aquí. Ahí está. Ese es un valle en forma de U. Esto es un valle glaciar porque ha sido formado porque antes, pues, acá habían glaciares. Están alrededor de glaciares. Ese es un glaciares. Entonces, es un valle en forma de U. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, fiordos también. Pasos, abras, circos, renas. Vamos a ver. Acá creo que tengo... No, ese es un valle. Este es un fiordo. Un fiordo. ¿Ya? A ver. En ese fiordo ahí, por ejemplo, vemos que esta agua es agua glaciar. Agua que ha sido descongelada de los glaciares. ¿Ya? Y genera esto, pues, ¿no? Como si fueran cañones grandes. Eso le llama fiordos. ¿Ya? A esto se le llama circo. ¿Qué cosa es un circo? Es cuando hay nieve encerrada entre montañas. A esto se le llama circo. ¿Ya? Desarrollar. Así. Circo. ¿Ya? Y bueno. Este... Ah, los pasos, abras, son pasos entre los nevados, abras, ¿no? Morrenas. A ver, las morrenas creo que tengo una imagen acá. Ahí está. Estas son las morrenas. Que también aquí interactúa también un poco el aire. ¿No? Las morrenas. Esas son las formas que dan, pues, este... La erosión glacial. La erosión pluvial. Pluvial viene de lluvias. ¿Cómo las lluvias cambian el relieve? Producen cárcavas. ¿Qué son las cárcavas? Son cavidades. Son hendiduras parecidas a rasguños de un felino. Imagínate como si un felino fuera a la arena y le hace un rasguñito así. Con sus patitas. Y genera hendiduras. ¿Ya? Así. A eso se le llama... Este... A eso se le llama cárcavas. ¿Ya? Son esas cavidades que yo les mencioné. Cárcavas. ¿Ya? ¿Qué más? Zanjas. Bueno, zanjas en la arena. O sea, grandes zanjas en la arena. Y marmitas. Las marmitas. ¿Qué son estas? Son huecos. Que son formados por las lluvias. ¿No? Entre las montañas o entre... ¿No? Ahí ven. Esas son las marmitas. ¿No? Como si fueran pequeños pocitos de agua, ¿no? Así. Esos. Formados por la lluvia. Claro. Lluvia que cae millones y millones de años. O sea. Así lo desintegra. La piedra. Bien. Erosión eólica. Que viene de eolos, que es viento. Ahí está. O sea. ¿Cómo los vientos actúan en nuestra superficie? ¿Y qué formas forman los vientos? Los bosques de piedra, por ejemplo. Los bosques de piedra creo que los podemos ver acá. Mira. Este es un bosque de piedra. Porque acá... Este es un árbol de piedra. ¿Ya? O sea. Es una piedra que con el pasar de los años el viento ha estado arrasando, arrasando, arrasando. Ahí miren. A vos de esto como si fuera... Como si acá fuera un tronco de piedra y arriba su ramo. Pues no. A vos de eso se le llama árbol de piedra. Acá, por ejemplo, de Bolivia. Imagínate varios de esos. En un desierto. Varios de esos. Ya. A eso se le llamaría entonces bosque de piedra. ¿Ya? ¿Qué más? Dunas. O médanos. Ya. Este... Las dunas o médanos lo podemos ver acá, creo. Ahí está. Esta es una duna. Es un montículo de arena en el desierto. Esa es una duna. Y esto de acá que ustedes ven también lo forma el viento. Porque esas... Esas... Esos caminitos. Esa... ¿No? Me parecen como estrías pequeñas. Eso lo forman, pues, este... Los vientos. Los vientos lo forman. ¿Ya? ¿Qué más? Este... Produce mantos de derrubios. Los mantos de derrubios creo que lo tengo aquí. Este es un manto de derrubio. ¿Ven? Eso lo forman los vientos también. Y los depósitos de loes. Loes a veces también algunos escritos con doble S. Depósitos de loes porque acá como son montículos. Pero acá tienen pequeñas piedras que son, en realidad, este... Muy movibles, digamos. Se pueden caer en cualquier momento. Por eso se le llama de derrubios. De derrumbe. Está bien que pueden caer. Ya por la acción del viento. Etcétera. Ese es, entonces, erosión eólica. ¿No? Todo lo que producen los vientos. Solamente la fuerza de los vientos. Erosión cárstica. La erosión cárstica es ya la acción de las aguas subterráneas. Porque las aguas subterráneas también generan cambios en el relieve que tenemos. Crean grutas o cavernas. Esas cavernas que nosotros vemos entre las montañas, así. Esas cavernas cuando uno ingresa, ve formas. ¿Y qué formas ve cuando uno ingresa en una caverna? Esto, por ejemplo. ¿Ya? Son las estalagmitas, estalactitas y los estalañatos. ¿Qué cosas son esos? La boca dice, estalactitas, estalagmitas, estalagnatos. Las estalactitas son aquellas puntas que se generan de la parte superior. Así como si fueran, ¿no? Como puntas. De la parte superior. Las estalagmitas son aquellas que surgen de abajo. Surgen de abajo. ¿Ya? ¿Y qué son los estalagniatos? Los estalagniatos son cuando una estalactita y una estalagmita se unen y forman una columna. A eso se le llama estalagniato. ¿Está bien? Como este de acá, creo. Este es un estalagniato. Una estalactita con una estalagmita se han juntado. Y han generado un estalagniato. Ya, eso. Eso se ve en el interior de las cuevas. ¿Y bien? Eso en realidad sería todo. ¿No? Son formas curiosas que se generan a partir de estas fuerzas. Todas estas son las fuerzas exógenas. Pues todas las que están acá son las fuerzas exógenas. Que actúan en el relieve y les dan formas peculiares. ¿Bien? No creo que haya sido tan difícil de entender el tema. Ya te he puesto algunas imágenes acá para que más o menos también te guíes. ¿Ya? Y ahora vamos al libro. Porque en el libro también hay preguntas que realizar. Vamos a las páginas número 100... Perdón. 209. 210. 211. Y 212. Son cuatro. Esta vez son cuatro... Este... Hojas que hay que hacer. Como ustedes ya saben, aquí yo he elaborado ya las preguntas. Solo es necesario entender el porqué de las respuestas. La primera dice... ¿Cómo se llama el proceso que da origen a los suelos? ¿No? La edafogénesis. ¿No? Todos esos suelos que hemos visto. Todos esos relieves que acabamos de ver. Todo ese proceso se le llama edafogénesis. ¿Ya? Dos. ¿Qué procesos se dan en la meteorización química? Allá. Dentro de la meteorización química, como habíamos visto acá, se dan oxidación, hidratación, carbonatación. ¿No? Cuando cada uno de estos componentes actúa sobre las rocas. A eso se le llama meteorización química. ¿Ya? Tres. ¿Qué geoformas se dan por erosión marina? En erosión marina hemos visto que se pueden generar penínsulas. ¿Ya? Cuando las olas actúan sobre la tierra, pueden generar penínsulas. Pueden generar bahías, puntas, arcos, acantilados, golfos. Todo lo que hemos visto hace un rato. ¿No? En las imágenes. Cuatro. ¿Qué agente erosivo forma los cañones y valles en B? Fácil. La erosión fluvial. Si ustedes recuerdan acá, cuando hablamos de erosión fluvial, aquí tuvimos a los valles en B, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese valle en B que tiene una forma curiosa. En realidad parece una B. Una V. Podríamos decirle una V. Es correcto decirle una V. ¿Ya? Termina de completar el siguiente cuadro con los tipos de erosión. Este cuadro es muy fácil de hacer. Acá no nos va a tomar tanto tiempo. Acá, por ejemplo, características y tipos. La erosión marina. Agente erosivo, los mares. Puedes poner océanos también. ¿No? Fluvial, los ríos. Glaciar, los glaciares. Fluvial, las lluvias. Eólica, los vientos. Y la cárstica, las aguas subterráneas. Acá tienes que comentarles. Aguas subterráneas. Las aguas subterráneas. ¿Ya? Geoforma. Resultantes. ¿Qué es lo que producen los mares cuando actúan con el relieve? Penínsulas, bahías, puntas, arcos, golfos, etc. ¿Qué producen los ríos cuando actúan en el relieve? Valles en B. Pongos, rápidos, cascadas, estuarios. ¿Qué producen los glaciares? Valles en forma de U. Fiordos, pasos, abras. Circos, etc. ¿No? Todo eso lo hemos visto en imágenes. Lluvias. ¿Qué generan las lluvias? Las cárcavas, que es las que parecen rasgadas de gato. Zanjas y marmitas. Vientos. ¿Qué generan los vientos? Los bosques de piedra, ¿no? Forman árboles de piedra y entre valles es los bosques de piedra. Las dunas. Esos montículos de arena en los desiertos. O también llamamos meanos. Las aguas subterráneas. Ya, recuerda. Aguas subterráneas. Generan cavernas. ¿No? Por ejemplo, dentro de las cavernas ya hemos visto las estalactitas. Esas que salen puntas desde arriba. Las estalagmitas, que son puntas que vienen desde abajo. Y los estalagniatos, que es la unión de ambos. Ahí está. Ahora, dice. ¿Sabías que el estudio de los suelos de su estructura es realizado por la ciencia denominada edafología? Edafología. ¿Ya? Mientras que su composición es estudiada por la pedología. ¿Ya? Ahora, vamos a las preguntas con alternativas para acabar de una vez este libro. La número uno dice. Los agentes externos de los procesos de meteorización mecánica son allá. ¿Qué agentes actúan sobre la meteorización mecánica? O sea, ¿qué agentes hay? Habíamos visto aquí, en la meteorización mecánica o física, que son procesos físicos así. Dilatación, contracción. Y yo les decía. ¿Por qué se dilata? ¿Por qué se contrae la piedra? ¿Por qué se dilata y se contrae? Uno es la temperatura. ¿Se acuerdan? Uno es la temperatura. Y ahí, por ejemplo, tenemos a la temperatura. ¿Pero por qué elijo esta y no la de abajo? Porque la lluvia también es un proceso que actúa sobre las piedras y le puede hacer cambio. El hielo también. Imagínense las piedras cerca a los glaciares. Cuando hace cada vez más frío, los glaciares congelan la piedra. Y tú sabes que después, cuando se descongele la piedra, el hielo que está cubriendo la piedra puede provocar un quebramiento de la roca. Entonces, también el hielo actúa. Cuando el hielo actúa sobre las rocas y las quiebras, eso se le llama la gelofricción, si no me equivoco. Sí. La gelofricción. ¿Ya? La salinidad no, pues. No, la salinidad no actúa. Por eso es que yo no he elegido esa. He elegido la D. Porque estas sí son fuerzas que actúan directamente sobre las rocas. Dos. La consecuencia más importante de las acciones fluviales es la formación D. O sea, ¿qué hacen los ríos? Las acciones fluviales. ¿Cuál de estos genera? Meandros. Habíamos visto en una imagen por acá, si no me equivoco, que generan meandros. Los ríos generan meandros. Entonces, es la única alternativa aceptable. Tres. El acantilado es la forma de relieve de un proceso que actúa en lugares allá. El acantilado. Si ustedes se acuerdan, el acantilado es una de las cosas que sucede debido a la acción del mar. Pero, cuando el mar choca con el relieve, a eso se le llama abrasión marina. Abración marina. ¿Ya? Choca con el relieve y genera abrasión marina. Y esto genera, por ejemplo, acantilados como ese de ahí. Entonces, por esa razón, que aquí la respuesta clara es la abrasión marina. ¿Bien? Cuatro. La acción de depósito de los ríos forma allá el depósito de los ríos. O sea, cuando terminan los ríos a depositar sus aguas en los mares, ¿cómo termina? ¿Qué forma tienen los ríos en el depósito? He puesto deltas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, aquí tenemos un delta. Es una forma de depósito del agua de los ríos hacia el mar. Por eso es delta. ¿Ya? Respuesta D. Cinco. El ciclo de erosión en el relieve produce formación D. Allá. El ciclo de erosión es cuando... ¿Se acuerdan que yo les dije, no? Por geodinámica interna, hay acciones que actúan debajo de la tierra y generan después montículos, ¿cierto? Como montañas y todo ello. Y después, cuando están las montañas, las fuerzas isógenas actúan sobre ellas y las degrada. ¿Cierto? Ya. Dice, el ciclo de erosión de relieve produce la formación de, al principio, al nacimiento, de estos relieves se les llama domos. Porque eso es lo primero que surge. Y aquí tenemos una imagen. Esto se le llama domo. ¿Ya? Eso se le llama domo. ¿Ya? Eso es una piedra levantada. ¿Debido a qué? Debido a la acción interna. Y que ahora esa piedra va a ser atacada por las fuerzas externas y que después de miles, miles, miles de años, se va a degradar. ¿Ya? Ese es el domo. Entonces, la respuesta acá es D. Perdón, la domos. ¿Ya? Seis. Una consecuencia importante de la acción kárstica es la formación D. Aquí tú te vas a dar cuenta que ninguna de las opciones que te presenta el libro te da. Entonces, por esa razón, yo prefiero que el último lo cambies por grutas. Porque sí genera grutas. ¿Ya? O esas cavernas que nosotros hablamos. Eso forma la acción kárstica. No lo demás. Lo demás ya es de las otras acciones que vi. ¿Ya? Entonces, grutas. Vamos con la 7. La acción de depósito de los glaciares forma. ¿Qué es lo que forma la acción de los depósitos de los glaciares? ¿Ya? ¿Ya? Pasos, fiordos. Habíamos visto los fiordos, ¿no? Creo que por acá habíamos visto el fiordo. Ahí está. Eso es un fiordo. Eso es lo que genera la acción glacial. Acción de depósito de los glaciares forma pasos fiordos. Ahora, este 8. Consiste en la destrucción y transformación de la corteza. ¿Ya? Hay dos procesos, que es el intemperismo y la denudación. ¿Ya? El transporte de todos esos restos, después de que las fuerzas exógenas han atacado a los materiales, el transporte se le llama denudación. Denudación. Puede ser transportado incluso por los ríos. Denudación. Entonces, sería la D. ¿Ya? 9. Si las fuerzas internas construyen, si las fuerzas externas construyen, las externas, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de geodinámica interna? Yo le decía que las fuerzas internas, las fuerzas endógenas, construyen material. Y una vez cuando salen a la superficie, las fuerzas externas destruyen el material. Entonces, destruyen y los desgastan, finalmente. La B. 10. Entonces, el callejón de Guaylas obedece a una erosión glacial epuesto. ¿Por qué? Porque el callejón de Guaylas es de origen glacial. Este es el callejón de Guaylas. ¿Ya? Y es de origen glacial porque se genera de los glaciares que se han descongelado y ahí producen el callejón. ¿Está bien? Por esa razón, entonces, la respuesta aquí sería la D. El callejón de Guaylas obedece a una erosión glacial. La D, de hecho, no la A. Es la A. Perdón, estoy ya casi cansado porque este es ya el tema número 7 de geografía. Espero que les haya gustado, que les sirva bastante esta información que les doy y que puedan volver a visualizarlo cuando ustedes deseen. Porque de repente necesitan verlo otra vez. ¿Está bien? Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Ya, bueno, la otra semana continuaríamos con el tema número 8. ¿Está bien? Bueno, entonces me despido hasta entonces. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.